Bien, bien, gracias a Dios. Sí, fin del 2019, tuve internado en Rosario un par de meses. Terminó con una neumonía y después ya empezamos a tirar y estamos acá trabajando nuevamente. Después de ahora, mañana, estoy yendo de vuelta a Rosario para que me vea hace 3, 4 meses mi médico. Pero andamos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, bien, bien. Claro, porque la comuna quedó a cargo allí de la comisión. José Sorzón, sí, sí, sí. Y yo entré el primero de abril. Así que estamos en carrera. ¿Muchos problemas de la gestión anterior? Sí, muchos problemas, pero hay que resolverlo, los problemas están para resolverlo y otra cosa. Ya está la denuncia presentada en la justicia. Creo que esta semana ya entró, así después viene otra. Y bueno, que la justicia diga lo que tenga que hacer. Los otros días, el reclamo que hacía Sorzón también era el tema de los pozos en la ruta provincial número 1. Bueno, tenemos ya nuestra gestión, ya está la gente de Vialidad arreglando, arreglándonos la Aureli y viene hasta la Reconquista. Así que gracias a Dios está todo resuelto eso. O sea que eso se está haciendo. Sí, eso se está haciendo, ya se está haciendo. Tenemos las máquinas ahí en la comuna. Y para futuro, para este año, ¿qué es un poco lo que están proyectando, están pensando? Bueno, me gustaría que vayan a ver cómo estaba la Aureli y cómo está ahora. Se está haciendo de todo, trabajando. A todo esto acá no había nada, así que... Bueno, criticar no tiene sentido. Así que acá lo que hay que hacer es hacer cosas. Bueno, y trabajando. Estamos con Ripio ahí, acá en la zona de la Esmeralda. Hay una lechería, un tambo grande. Otro que va a Costa y Tartí, que lo vamos a hacer de vuelta. Y bueno, eso ya va a venir, ya estamos en carrera. Estamos con ganas de encarar la compra de una moto niveladora, nueva no, pero casi mucho mejor de la que tenemos. Y bueno, y de todo eso un poquito. Trabajando con el personal y demás. Esa moto niveladora sería con recursos, ¿con qué tipo? ¿Con algún plan? ¿Con recursos propios? Un poco de plata que tenemos, que nos va a sobrar. Y por supuesto, también tenemos que solicitar algo de dinero que venga. ¡Gracias!